Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con esta lectura de tarot de conexión divina tanto para la persona que tú tienes en esta conexión, que sientes esta conexión como la que está llegando a tu vida para esa mágica conexión y ese acercamiento esa relación que tú estás proyectando y que estás deseando se haga realidad y presente pero si tú dudes en este momento y necesitas resolverla ahora mismo llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y aclara esas dudas cualquier día de la semana, las 24 horas del día ahora, si lo que deseas y necesitas es participar por esa lectura privada completa, completamente gratuita conmigo es muy sencillo y en el transcurso de tu lectura te digo cómo hacer para participar así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Acuario, bienvenido, respira profundo, este es tu momento vamos a empezar tu lectura viendo las energías tuyas las energías de tu persona especial esa energía de la persona que está en divina conexión contigo como también si estás soltero esa persona que estás atrayendo a tu realidad presente y la energía vinculada y vinculante entre los dos con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión Acuario, vamos a ver cómo están esas energías la tuya la de tu persona especial y la energía en conexión me gusta mucho solo te pregunto una cosa, cariño mío ¿qué es lo que pasa? sobre todo las personas que están en conexión ¿qué sientes de alguna manera que estás necesitando un poquito de protección? que necesitas como no creer por creer que es como si hubiera algo que tú deseas y que no se está dando que necesitas establecer una realidad que necesitas de alguna manera una conexión que esta persona hable, se implique, reaccione hable, abra su corazón y te diga algunas cosas yo siento que algunos de ustedes están un poco con falta de fiabilidad respecto a la persona que te interesa ya sea porque estás en una relación en este momento o porque hay distancia y es como si tú estuvieras llenando tu cabeza de no sé de no sé no sé qué sientes no sé qué quieres no sé qué va a pasar y es como si estuvieras teniendo muchas dudas que no te las discuto es verdad pero esto está llevando de alguna manera que tú te quieras proteger y no tienes ganas de que te dañen pero esto no lo tienes solamente tú lo podemos tener todos ganas de que no te dañen ahora quiero decirte lo siguiente cariño mío con esta energía tan maravillosa que es creciente luna creciente habla de la protección yo quiero que tú veas esta ave que carga este nido donde tú te sientes protegido donde tú te sientes acurrucado este es un tiempo donde independientemente de la situación en la que tú te encuentres con esta persona vas a empezar a tener noticias movimientos es posible que tú estés viendo sincronías que hayas tomado una decisión de alejamiento de definición con alguien o estás a punto de tomar una decisión porque te hayas puesto un plazo límite o hayas pedido una explicación que todavía no se ha manifestado y que estás todas las acciones que tú tomes en este tiempo van a ser divinamente guiadas vas a estar protegido para que no te dañen para que no te equivoques para que actúes con claridad con definición desde el amor no desde el miedo desde la aceptación de lo que te digan y aquí me dicen de que hay sucesos que van a empezar a darse que aunque tú puedas o no puedas querer o no querer van a empezar a producirse y que aunque te tomen de sorpresa y haya sido un deseo tuyo pero en el momento que se realicen te tomen por sorpresa no tengas miedo porque no va a pasar nada malo aquí también me están diciendo de que hay una persona que tiene una profunda conexión contigo que es verdad que han habido disparidad de opiniones que pueden haber tenido alejamiento de que hay cosas que tú estás en este sin saber que puedes estar especulando porque no sabes de dónde acogerte y estás recordando me dicen que esta persona también está recordando muchas cosas contigo y es posible que ustedes hayan tenido muchas idas y venidas hayan habido cortes y reencuentros que hayan habido mil posibilidades de unión y que han vuelto a alejarse y que a veces hay una desintonía ¿no? en la que tú dices ay Dios mío si hay tanta desintonía ¿qué es lo que va a pasar con esto? yo te entiendo te entiendo más de lo que te imaginas sin embargo con esta energía que está vinculada a ti en este momento quiero decirte que es un tiempo de conversaciones de mensajes inesperados de que hay cosas que va a ser muy necesario que confíes en la claridad que está por venir que no estás solo que esto es un tiempo de fluir en el que se libera la oscuridad se hace la luz y veo nuevos inicios encuentros cercanos reconciliaciones y es verdad que hay un poquito de llanto hay un llanto que es liberador no es un llanto de tristeza es un llanto de liberación donde van a haber algunas conexiones que se van a decir grandes verdades empezando por la verdad del sentimiento continuando con lo que yo espero lo que has hecho lo que yo necesito y lo que vamos a hacer juntos veo que este es un movimiento que se va a dar gradualmente no va a ser intempestivo pero es un tiempo de mucha información reveladora que no solo va a venir de la persona que a ti te interesa va a venir por diferentes canales y vías y que hay algo que tú estás pensando de forma negativa aunque todo aparente de esta manera y que te vas a dar cuenta de que no es tan así como tú pensabas me dicen que algunos de los casos esta persona ha estado como protegiéndose por una serie de situaciones que ha vivido en el pasado que le han hecho de alguna manera ser tú quien quien cobre quien pague mejor dicho las situaciones que le han pasado en el pasado a esta persona que se ha resuelto como miedo alejamiento miedo al compromiso también miedo al fracaso porque veo aquí alguien que ha estado muy temeroso y muy encerrado como si no te hubiera querido decir lo que siente o le hubiera faltado el valor para atreverse ahora si tú estás soltero acuario aquí hay un cambio me dicen de que aunque tú digas quiero las cosas bien hechas y no me quiero abalanzar o no quiero aceptar cualquier cosa que estás en tu razón y estás en tu derecho me dicen que viene una persona para ti por destino que es posible que ya esté en tu vibración donde las cosas van a empezar a suceder con esta persona de una manera fluida tranquila que casi sin darte cuenta el amor comienza a surgir y a sugerirse como una expansión que respiras profundo y respire sobre todo esta armonía de protección dentro de la realidad de la persona que está en esta divina conexión contigo me hablan de la liberación que sucede con esta carta de la liberación se entrega yo quiero que tú veas que esta persona está como agarrada a estas ramas que están un poco secas que hablan de un pasado que hablan de situaciones que la han enraizado esta persona que la han como obsaculizado el avance y que en este momento esta persona se entrega esta iluminación de esta persona que tienes tanto en el plexo solar en chakra corazón y garganta habla del movimiento de una persona donde se libera diciendo la verdad donde se libera tomando contacto donde libera todas estas emociones y quizás pueda que no sea un hecho que se repita pero sí que se manifiesta en este tiempo esta luna creciente porque esta está en luna creciente hablan de el momento perfecto para ser honesto hablar de corazón a corazón de decir lo que siento lo que me pasa lo que me bloqueó incluso pedir las disculpas pertinentes y tú dirás pues paloma yo esto sí que lo voy a tener que esperar sentada porque esta persona disculparse o pedir disculpas bien difícil es verdad es posible que esto suceda pero que sus acciones sí que te verbalicen su intención de cambio porque aquí yo veo que esta persona ha estado como muy encerrada y ahora necesita abrirse explorar el amor ser claro dejar que las cosas fluyan salir de la oscuridad y aventurarse no solamente a la conexión contigo sino a la realidad que ambos sienten y por eso te decía yo veo aquí que algunos de ustedes es como si hubieran dicho yo ya no quiero pensar más y cuando menos se lo esperas esa persona aparece vuelve a saber su nombre tú le sueñas no sale de tu cabeza y tú dices pero si yo ya estaba dejando atrás a esta persona y de pronto otra vez aparece otra vez le tengo en el pensamiento no le puedo sacar de mi cabeza qué es lo que está sucediendo que esta persona está avanzando hacia ti pero su primer avance es energético el siguiente movimiento tal como expresan las mariposas aquí y están ligadas al chakra garganta es decirte lo que le pasa ahora es verdad que este movimiento no es un movimiento ¿cómo te lo puedo decir esto? no es que el primer día que diga hola quiero hablar contigo palomita mira que a mí me pasa esto esto y esto y esto no 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 esto no va a ser así esto es una cosa que va a ser poco a poco que va a necesitar ayuda si tú dices uy no paloma si necesita ayuda que ahí se quede aquí me dicen que entre ustedes la conexión es tan fuerte que aunque ahora tú procures decir no yo no quiero al menos vas a tener en el momento que esta persona se mueva vas a tener la intención de querer escuchar y según vayas escuchando tu interés y tu predisposición a procurar que siga hablando y que siga demostrando va a ser cada vez mayor porque ahora como no tienes el movimiento hay falta de fiabilidad sin embargo esto es algo que en el momento que tú lo vayas viendo tu emoción y tu intención va a ir creciendo y acuérdate que estás con la energía de protección por lo tanto nada de lo que de lo que suceda será para dañarte porque estás ampliamente guiado y protegido no estás solo acuario ¿qué sucede con esta persona que necesita clarificar? ya no puedes seguir anudada a estas ramas tan complicadas y secas esto significa que es algo del pasado que le ha tenido como amarrada a esta persona a poder evolucionar si tú estás soltero acuario entra una persona de forma dinámica intensa muy clara que va a querer una definición de ¿qué es lo que tú quieres en una relación? ah vale porque yo también porque si venimos a jugar yo no quiero jugar esta persona desea un contacto real que sea en crecimiento y poco a poco pero que sea real donde no haya juegos ni tergiversaciones ¿qué es lo que sucede dentro de esta realidad de la energía vinculante entre las dos o entre los dos? habla de la luna de cosecha que dice fructificación cuando algo es fructífero cuando es positivo a pesar de la situación que ustedes estén viviendo en este momento y por más complicada que parezca aquí hay ciertas cosas que si tú deseas aceptar va a ir aumentando la conexión y estos nuevos acercamientos aunque es verdad que va a ser necesario que tú des un salto de fe eso es cierto va a procurar el crecimiento de la relación de la conexión y del camino entre los dos a pesar de las circunstancias complicadas adversas contradictorias que puedan haber existido hasta el momento yo lo que veo aquí es que esta persona no ha sido del todo clara contigo o hay cosas que tú no sabes y que puedes haber enterado después o que te vayas a enterar a partir de ahora o que hayan habido ciertas circunstancias que hayan apartado el uno por el otro precisamente porque o no te decía lo que sentía o no se terminaba de centrar en una relación en la que tú digas es que me siento cómodo me siento cómoda porque estoy consciente de lo que queremos ambos y vamos hacia el mismo punto aquí me dicen que esta persona se quita la máscara te dice cuáles son sus problemas cuáles son sus sacaduras emocionales qué es lo que siente por ti y qué es lo que quiere respecto a ti al futuro esta relación si ustedes se vuelven a vincular déjame decirte que esta relación va a ser productiva hay ganas te digo en serio hay ganas entre los dos de estar juntos es como si quisieran compartir sueños y a veces tienen una conexión tan grande en la que tú comienzas a sentirle porque esa persona te piensa profundamente y a veces tú también le estás pensando y a esta persona le vienes a la cabeza es posible que veas sincronías que tengas sueños premonitorios que tengas unas sensaciones que no son tuyas que veas un hombre por todas partes es muy posible porque veo que entre ustedes hay magia hay magia y si se puede hablar de una divina conexión esta es exactamente la definición lo que tú y esa persona tenéis en común ahora las personas que están solteras la energía vinculante entre ustedes dos tanto tú con esta nueva persona que se aventura esta relación contigo me hablan de que van a ser relaciones bien avenidas que van a ser muy honestos el uno con el otro y que van a tratar de construir dentro de lo que son en este momento algo en común que eso es lo más maravilloso porque uno complementa al otro y a veces en esas diferencias está la construcción de lo que a mí me falta tú tienes de lo que tú tienes yo aprendo y viceversa y entonces estas relaciones son las que con el tiempo se van estableciendo de una manera mucho más como dice la energía fructífera esta luna en particular que es la luna de la cosecha tiene que ver con lo que ambos han estado ambos en ambos casos ambos las dos personas vinculadas a esta conexión han traído ya como de conocimiento ya tengo experiencia en esto yo sé lo que quiero sé lo que no quiero si hacia dónde me quiero encaminar por eso es luna de cosecha cuando uno ya comienza a recoger los frutos de la experiencia de la interacción de lo que sé hacer de lo que no sé hacer y aquí va a haber sobre todo mucha honestidad es un tiempo bien importante para ti acuario vamos a ver qué es lo que viene cómo se producen estos movimientos qué es lo que viene de forma directa y qué es lo que no te espera si te pueda tomar por sorpresa acuario hay una cosa que tú estás pidiendo incluso veo que algunos de ustedes es como si pidiera alguna señal aquí vienen señales señales claras e inequívocas sobre algo que tú has pedido aquí hay una pregunta que algunos de ustedes se ha hecho y es como si se tuviera que responder con un sí o no la respuesta es un sí definitivo no sé cuál ha sido tu pregunta o qué tipo de señal es la que esperabas pero me dicen que tú esa señal que has pedido se vuelve manifiesta tu respuesta es un sí aquí hay una persona un poco testaruda un poco cerrada un poco que es como se ha mostrado como inaccesible es posible que estés lidiando con una persona de Tauro de Capricornio de Sagitario o de Libra me dicen que entre ustedes aunque tú ahora mismo estés renuente acuario y tú digas bueno Paloma yo te escucho pero no sé si será verdad o será mentira no sé qué pasará yo ya no sé ni qué creer tu intuición cariño mío no falla no falla y eso esta no te lo esperas uuuuh vale ahora te digo tu intuición no falla y esta persona se arrepiente de algo que te ha dicho que no es cierto o que ha hecho y te ha dañado y como te decía no es necesariamente que te vaya a pedir disculpas pero sus acciones denotan expresan dan a entender aunque no lo verbalice que se está disculpando a pesar de que sea una persona cerrada complicada hermética alejada veo un cambio aquí cuando he dicho uy 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 es porque veo mira tú independientemente de que tú tengas esta conexión de acuerdo independientemente que tú la tengas que la que quieras dar la oportunidad frente al movimiento de esta persona aquí hay una realidad que es que hay alguien más que se aproxima y veo que vas a tener que tomar una decisión y vas a estar un poquito entre dos aguas esta persona déjame sacar un poquito más aquí vale esto no te lo esperas vale aquí se define esta persona es alguien completamente nuevo para ti pero es nuevo mira el registro es nuevo pero no necesariamente desconocido ¿qué quiere decir? aquí te va a venir una persona que tú ya conoces pero la manera en la que viene es completamente distinta a lo que tú recuerdas de esta persona por lo tanto la asumes como una persona completamente cambiada que desconoces pero para bien yo veo que aquí hay alguien a quien tú le has marcado muchísimo el corazón acuario y que va a sentirse completamente ligado a ti y tú vas a tener que decidir entre A y B vale aquí hay una cosa bien importante a tener en cuenta acuario mira si tú a esta persona que la veo tan cerrada y tan difícil de gestionar le das la alternativa fácilmente de lo que quiera ¿no? ay sí volvemos y si estamos juntos y si lo que tú digas por fin vino no te va a convenir ¿eh? porque yo veo que esta persona actúa un poquito por impulsos en este momento tiene tantas ganas de verte y de estar contigo que procura decir todo lo necesario para que para volver a tenerte ahora si tú se lo pones un poquito complicado es decir no tan fácil esta persona a pesar de que en el pasado a algo que tú hayas pedido que es importante no haya hecho caso o haya hecho caso omiso aquí me dicen que si tú no le das todo lo que viene de primera mano a necesitar poco a poco se irá readecuando la relación yo quiero que tengas en cuenta esto esta energía de la fructificación esto no va a ser solamente un me espero sentada o me espero sentado a que esta persona venga sino esta es una construcción a futuro entre los dos para que esta decisión que tú tienes que tomar entre estas dos aguas sea la mejor para ti ¿de acuerdo? ahora las personas que están solteras veo que va a entrar una persona que tú vas a decir ay bueno si paloma esta persona entró pero yo ni caso a mí quien me interesa es esta otra porque aquí hay alguien que te va a mover uff muchísimo y que tú vas a tener claro que quieres experimentar una relación quieres vivir la experiencia de una relación con esta persona está clarísimo y además va a ser de todo para que tú aceptes y digas que sí también te lo digo de todas maneras acuario como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata privada con tu nombre tu energía la de esa persona qué va a pasar cuándo cómo dónde llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil vamos a ver el consejo mire el consejo vas a empezar a descubrir tesoros escondidos donde menos te lo esperas aunque ahora mismo todo sea extraño difícil y oscuro viene un tiempo de claridad donde encontrarás lo que tanto estabas deseando espero haberte podido ayudar pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido acuario es qué deseas del amor y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y besos suscríbete 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 suscríbete